La comunicadora cuenta el apoyo de las redes sociales. El pasado 18 de junio, la familia Campos estuvo de fiesta. María Teresa cumplió años y sus hijas, Terelu y Carmen, la agasajaron con una celebración entre amigos y familiares. Como consecuencia, la postal del día fue compartida por una de las colaboradoras en sus redes sociales y sus seguidores no hicieron más que cuestionar a ella y a su hermana por el trato que le dan a su madre. María Teresa cumplió 82 años y los internautas se manifestaron a su favor, no solo dejándole mensajes de felicitaciones, sino también desestimando el trato que Carmen y Terelu le dan a su madre. De esto nos pudimos enterar gracias a la postal que compartió la madre de José María Almoguera en sus redes sociales. Ni la mediática ni nadie esperaban que los seguidores de la familia la cuestionaran tanto a ella como a su hermana. Esta no es la primera vez que Terelu Campos y Carmen Borrego son puestas en apuro por el trato que le dan a María Teresa. Los seguidores de la veterana periodista, siempre que pueden, apuntan contra sus hijas, dando a entender que estas solo quieren tener más fama gracias a la enfermedad de su madre. Y en esta oportunidad, en contexto del cumpleaños de María Teresa, la audiencia se manifestó contra Terelu y Carmen como nunca antes lo habían hecho. Le dejaron alrededor de 900 mensajes, en los cuales en muchos de ellos dijeron cosas como ¿Qué poco respeto muestran estas por su madre, siempre vendiéndola, peseteras? ¿Podrías arreglarle las uñas, no? Ella siempre las ha llevado arregladas y si tanto la quieres arreglale las manos, ¿no sois capaces de arreglarla? Vergüenza os tiene que dar, la única que merece la pena de la familia.